Decenas de madres también se han concentrado en esta movilización en la ciudad de San Cristóbal a propósito de lo que fue la pérdida de Paola Ramírez. Usted como madre, ¿qué siente? Yo como madre, como madre que sufrí la muerte de mi hijo, como me estrujaron a mi hijo, como me lo mataron, como me lo quitaron. Yo estoy viviendo en estos momentos y reviviendo la muerte de mi hijo y muy dolida por la muerte de Paola, por este niño que mataron en Caracas, por todos los muertos, que por favor no nos sigan matando nuestros hijos, por favor. Como las personas de una zona popular cercana, justamente es la cota 905, donde los ciudadanos sacan algunas banderas, algunas franeras alusivas a partidos políticos, banderas de Venezuela y aplauden esta iniciativa de la oposición venezolana. Luego de una conversación que sostuvieran a dirigentes de la oposición venezolana con funcionarios de seguridad, pues van a permitir el paso por acá, por Roca Tarpeya. Las personas pues comienzan a pasar para llegar a la conferencia episcopal venezolana. ¡Cantan! ¡Cantan! ¡Aponemos un peor! ¡Que no nos salieron nada! ¡Es paz! ¡Paz! ¡Esto se llama paz! ¡Revisenme! ustedes vengan, revísenme si tengo un arma llévenme, llévenme al jardín si tengo un arma por amor a Cristo ahora si yo no reviso, ustedes están armados, ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué tiran bombas? ¿por qué nos quieren callar? por la verdad por amor a Cristo yo no soy política miren, yo no creo en los políticos yo creo en mí en mi trabajo para mis hijos me mando a las 5 por Venezuela nosotros los venezolanos queremos que haya comida que haya medicina nosotros los venezolanos no queremos que un cine esta no es la hora de resistir esta es la hora de persistir si quieres ampliar esta información baja la aplicación regístrate gratis Vivo Play realmente te conecta